Niveles y tipos de información NDI y TDI En el estándar BIM, para proyectos públicos, se utilizan los conceptos de tipos de información TDI y niveles de información BIM NDI para ordenar la información de los modelos. Los tipos de información, o TDI, son 15 grupos de datos que pueden estar contenidos en las entidades de los modelos. Estos datos están organizados según la utilización que se le puede dar a la información durante el ciclo de vida del proyecto. Estos TDI están basados en la matriz de elementos-objetos desarrollada por el U.S. Veterans Affairs. Los tipos de información son identificados por su sigla, TDI, junto con una letra que va desde la letra A hasta la O, cuya definición la puedes encontrar en la tabla correspondiente de la guía de consulta rápida. Para ayudar a entender claramente qué implica cada tipo de información, en el estándar BIM para proyectos públicos encontraremos la tabla 7 de tipos de información por cada uso BIM, que relaciona los usos BIM con los tipos de información que cada uno requiere. Paralelo a esto, tenemos los niveles de información, o NDI, que se definen como grados de profundidad de la información geométrica y no geométrica de las entidades de los modelos, que permite a los profesionales de la industria de la construcción especificar y articular con claridad el contenido y la confiabilidad de la información dentro de los modelos BIM en varias etapas del proceso de diseño y construcción. Esta información de las entidades de un modelo BIM puede cambiar y o aumentar a medida que el proyecto avanza, lo que permite ir aumentando tanto la precisión geométrica como las propiedades que pueden ser solicitadas según el estado de avance de la información de los modelos en que se requiera. A nivel internacional, se utiliza comúnmente el término LOD, que tiene distintas acepciones y definiciones en los diferentes países. Por ejemplo, en Reino Unido se utiliza para referirse a Level of Detail, nivel de detalle, o Level of Definition, nivel de definición, mientras que en Estados Unidos se utiliza la definición de LOD de la AIA como nivel de desarrollo. En el estándar BIM para proyectos públicos, se utilizará el término Nivel de Información NDI basado en el estándar desarrollado por The American Institute of Architects, AIA, y por BIM Forum de Estados Unidos. En el estándar BIM para proyectos públicos, se diferencian seis niveles por los cuales puede pasar la información de las distintas entidades de los modelos. Estos son NDI 1, Información Inicial General, NDI 2, Información Básica Aproximada, NDI 3, Información Detallada, NDI 4, Información Detallada y Coordinada, NDI 5, Información Detallada de la Fabricación y Montaje, NDI 6, Información Detallada de lo Construido y Supuesta en Marcha. Es importante recalcar que es la información de las entidades la que pasa por distintos grados de información y, por consecuencia, la información de los modelos y no viceversa. Es decir, no son los modelos los que se definen según un NDI, sino que los modelos albergan diferentes niveles de información dependiendo del NDI de las entidades que contengan. Para aclarar qué implica cada nivel de información, en el estándar BIM para proyectos públicos encontraremos la tabla 8 de Niveles de Información, en donde se presenta una descripción de cada uno de los niveles de información. La tabla 9 de Niveles de Información por Tipos de Información. Se presentan los distintos tipos de información que pueden ser requeridos en distintos niveles de información dependiendo de los objetivos del proyecto o el estado de avance de la información. La tabla 10 de Niveles de Información por Estados de Avance de la Información de los Modelos, en donde se muestran los niveles de información mínimos que pueden tener las entidades BIM para cada estado de avance de la información de los modelos. Por ejemplo, al requerir un modelo de arquitectura para un uso BIM en particular, debemos especificar los tipos de información necesarios para garantizar la suficiencia de los datos que recibiremos. Para esto podemos utilizar la tabla número 7 y las fichas de los distintos usos BIM. Además, debemos precisar la profundidad de la información a solicitar, para lo cual debemos definir sus correspondientes niveles de información. Dado que estos niveles dependen del estado de avance de la información de los modelos, utilizaremos la tabla 10 para verificar que el grado de profundidad de la información solicitada sea siempre coherente con el grado de avance del proyecto. Para más información sobre estos conceptos y las tablas asociadas, el estándar BIM para proyectos públicos se puede descargar desde www.planbim.cl Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo.